La primera es la Vida de la Vida de la Vida de la Vida de la Vida. No me voy a estar bañando. Porque este lleva la cita en toda la otra vez, ¿no? Si se estropea, podemos tirarla. ¿Cómo no ha sido usted? ¿Hacemos dinero? No, no, no vais a discutir de dinero porque ahora está la bruta. Toma. ¿Quién quiere pastel? Yo quiero que yo le retas, este es chocolate. ¡No! Quiero este. Pastel. Quiero este. Pastel. ¡Sigue! 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 ¡Ya! No me importa, no me importa. Y esto es de... No me importa. No me importa. ¿Quién le ha acercado alto? ¡Para mí! ¡Anaja! ¡Y va con un amistad! ¡A ti, espérenme a alocinarla! Aquí, como que se me pasa con mi una boda. ¡Ay! 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 Vamos, vamos. ¡Ay! 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 ¡Qué tiempo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tiempo lo que te diste! ¡Ah! ¡Vamos. ¡Ah! 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 Gracias. 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 ¡Eso es que viene! ¿La qué? Se lo pondrán con los... ¡Uy, sé que se lo lajó a ver! ¡Ya! ¡Mira! ¡Mira lo que parece! ¡Mira con lo justo! ¿Ya está contigo la edad? ¡Eso! ¿Quieres? ¿Te gusta? ¡Mira, si! ¡Lanah, si! ¿Se siente? ¿Mira? ¡Mira! 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 Ya te cobré, ¿eh? Ya lo sé. No te voy a dar cuenta. ¡Ah, no, sin bicho! ¡Ah, no, no, no! El polvisto es cariño, ¡ah, que sí, sí! ¡Mira el tío, mira el tío! ¡Mira 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 la tío! ¡Mira el tío! ¡Mira! ¡No, no! ¡Venga! M yapt picture que yo te bendigo ¡Qué pica la pala! ¡Mira el tío! ¡Mira el tío! ¡Y secondsbula! ¡Están muy emocionados! ¡Ahhh! 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 ¡Mamá! ¡Me llamo Supermá! ¡Ahhh! ¡Ya, acaba la... ¡La maravillosa! ¡Ay! 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 ¡Sala, hijo! ¡Sala, hijo! ¡Ahhh! 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 ¡Vosotros andando para allá, pero mirando! ¡Mirando para aquí! ¡Mirando! ¡Osca! ¡Mira! ¡Mirad al agua! ¡Osca! ¡Mirad al agua! ¡Hola! ¡Mirad al agua! A mí no te son las primeras. ¿Qué pasa si no te están en la tele? O que no está en la tele. No, 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 no. Esto es muy lindo. Sí. Sí, tú, tú. Vean. Aquí también. Sí, de rica. ¡Vamos! 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 Tome un gato. Tenía un gato. Niño, hombre. Te quiero, cariño. A uno lo que le gusta la foto. El otro no quiere salir. Hay que ver, eh. Ponte bien. Gracias. ¡Vámonos! ¡Óscar! ¡Oscar! ¡Gracias! 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 ¡Pero no digas papu porque soy el pepito! ¡Pero no digas papu porque soy el pepito! ¡Pero no digas papu! ¡Pero no digas papu porque soy el pepito! 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 ¡Pero no digas! ¡Pero no digas papu porque soy el pepito! ¡Pero no digas papu si hay que ser! ¡Pero no digas papu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamá, espera! ¡Mamá! ¡Mamá, aquí hay milagueros! ¡Fámonos! ¡Fámonos tranquilos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tú mismo, sabes! ¡Ya no vamos a ir a ver el castillo! ¡Sabes tú mismo! ¡Ay, qué fresquito! ¡Oye, qué fresquito! ¡Oye, qué fresquito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fámonos! ¡Fámonos! ¡Gracias! Es que hay más allá. Porque te siento de agua. ¿Está el agua? Seguramente... ...debajo de la roca... ...no sabían por ahí. ¿En serio? Seguramente... ...debajo de la roca... ...no sabían por ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!